¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo curso virtual correspondiente a química. Bien, entonces en este curso nosotros vamos a aprender todo con respecto a la composición química de la materia. Bien, vamos a conocer cantidades de materia, vamos a conocer volúmenes de materia, vamos a conocer todo. ¿Ok? Vamos a hablar de la química orgánica y también, obviamente, antes de eso, de la química inorgánica. Entonces, para empezar esta gran gama de videos, vamos a hablar acerca del primer temita de química. ¿Cuál es? Es el tema de materia. Tú sabes que la química es una ciencia natural que se encarga de estudiar, ¿qué cosa? Se encarga de estudiar a la materia. Y, profe, ¿y qué cosa estudia la materia? Pues la química se va a encargar de estudiar la estructura de la materia, la composición de la materia, los cambios de la materia, ¿me entiendes? Todo eso que tenga que ver con materia, lo va a estudiar la química. Y tú me dirás, profe, ya todo bien, pero ¿qué cosa es materia? ¡Ja, ja! Muy bien. Materia, campeón, materia es todo aquello que existe en el universo. ¿Ok? Todo aquello que es perceptible por nuestros sentidos. Hay que dejar eso en claro, ¿ok? Todo aquello que existe en el universo, pero además que es perceptible ante nuestros sentidos, es materia. Algunas personas, o algunos libros, perdón, dicen, ¿no? Que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¡Ya! Y además dice que la materia es todo aquello que tiene masa. ¡Ya! Pero va más allá de eso, ¿ok? La materia va más allá de eso, porque hay sustancias, perdón, hay materia que no tiene masa. Entonces, ¿que eso no es materia? No, sí es materia. Entonces, no hay que centrarnos solamente en el hecho de que si tiene masa es materia. No, ¿ok? No. Ya está. Va más allá de eso. Bien. Entonces, vamos a hablar. Dice, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esa es una definición básica. Además, tiene masa. Ya te dije que no necesariamente es puntual, ¿no? Va más allá de eso. Y además, es perceptible por nuestros sentidos. Muy bien. Si yo siento algo, siento algo palpar, siento algo tocar, eso es materia. Además, la materia es, ¿cómo te explico? La materia es independiente de nuestros sentidos. La materia no existe porque yo lo siento, la materia no existe porque yo lo veo. La materia está ahí porque está ahí, ¿me entiendes? Esta pizarra, si yo me muero, la pizarra no va a dejar de existir, ¿me entiendes? Esta pizarra, si tú te mueres, tu computadora o tu celular no va a dejar de existir. Entonces, la materia es independiente de los sentidos de la persona, ¿bien? Ya está. Además, una definición así netamente química de la materia es, la materia es energía altamente concentrada. Ahí está. Lo dice el librito de la pre, ¿ok? ¿Qué cosa es la materia hablando científicamente? La materia es la energía altamente concentrada. Ya está. Yo tengo energía aquí, mira, mira, acá tengo energía, acá tengo energía. Ahí está. ¿Qué hago si lo condenso, lo concentro y formo una bola? Ah, esto es materia. ¿Qué era esta materia? Energía altamente concentrada, ¿me entiendes? Ya está. Muy bien, vamos a ver tipos de materia. Tengo dos tipos de materia, mira, tengo la materia condensada y tengo la materia dispersa. ¿Qué significa la materia condensada? Lo que te acabo de explicar hace ratito. Si yo tengo acá, bueno, tengo acá energía y esto lo condenso, voy a tener materia. ¿Sabes qué cosa va a ser esto? Esto es energía obviamente altamente concentrada, condensada. Por lo tanto, si esto está recontra compacto, ¿qué puede ser? ¿Sí o no que puede ser un plumón? Claro. ¿Sí o no que puede ser una pizarra? Claro. ¿Sí o no que puede ser un celular? Claro, entonces, la materia condensada va a estar dada o va a estar representada por todos los objetos que yo conozca, ¿ok? Este plumón, ese celular que estás mirando, esa laptop en la cual estás viendo este video, esa silla en la cual estás sentada, esa cama en la cual estás echada, esta pizarra en la cual estamos escribiendo, todo aquello que sea palpable, todo aquello que sea tocable, apachurrable, todo ello va a ser materia condensada y va a estar representada por los objetos, ¿bien? Pero también tengo materia dispersa. Oye, la materia condensada, dime tú, ¿tiene masa o no tiene masa? La materia condensada. ¿Los objetos tienen masa? A ver, ¿este plumón tiene masa? Claro que sí tiene masa. ¿Ese celular que tú estás cargando tiene masa? Claro que sí tiene masa. Por lo tanto, aquí va a haber masa. También se le puede conocer como materia másica. Másica, de masa, pues de masa, másica. En cambio, a esta materia dispersa, ¿ok? La materia dispersa que no es condensada, que no está condensada, va a ser representada ¿por quién? Por la energía. ¿Ok? Por la energía. ¿Y la energía tiene masa? No, sí o no. Por ejemplo, la energía, no sé, se me ocurre, se me ocurren las ondas electromagnéticas. Es energía dispersa. ¿Tiene masa? ¿Tú puedes ir acá a la señora y le puedes decir, señora, véndame tres kilos de energía de ondas electromagnéticas? No, sí o no. ¿Tú puedes ir y decirle a la señora de la ferretería, señora, por favor, deme un kilo de luz? ¿Puedes? No, la luz también es energía, también es materia dispersa. Digamos que te vas a ir de campamento a la selva, vas a ir a las empresas de internet y le vas a decir, señor, por favor, véndame diez kilos de wifi. No se puede, ¿sí o no? Entonces, la materia dispersa, en otras palabras, la energía no tiene masa. ¿Y sabes cómo se le conoce eso? Materia no másica, de no tener masa. Materia másica, materia no másica. Con masa, sin masa. Objetos, energía. Condensada, dispersa. ¿Me entiendes? Ya está. Entonces, hay dos tipos de materias. La condensada, la que puedo tocar, y la que está dispersa en el espacio, la que no puedo tocar. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, las ondas de celular, la luz. ¿Bien? Ya está. El wifi, todo ello. Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura de la materia. ¿Cómo ves esta pizarra? No me digas con los ojos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con poros? ¿Lo ves con huecos? No, ¿sí o no? ¿Cómo ves tu celular? ¿Lo ves con poros? ¿Lo ves con huecos? No. Entonces, tú estás dándole una visión macroscópica. ¿Me entiendes? Si tú lo observas macroscópicamente, entonces la materia va a ser continua. Perceptiblemente continuo. ¿Ok? Acá nosotros estamos viendo la pizarra de manera continua. Mira tu plumoncito, mira tu lapicero, mira tu celular. Lo ves continuo. ¿Muy bien? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una visión macroscópica, que es lo que nosotros tenemos, vamos a ver a la materia continua. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo agarro este conejo, yo agarro este conejo, es un conejo si no te has dado cuenta. Mira acá su ojo, ahí está su ojo. Agarro este conejo, le saco un poquito, lo observo y voy a observar una superficie continua, mira. ¿Bien? Entonces, si yo lo observo de lejos, si yo tengo una visión macroscópica de la materia, lo voy a observar continuo. ¿Ok? Muy bien. Pero si tengo una visión nanoscópica, o sea, me hago muy, muy, muy chiquito, muy chiquito, mucho más chiquito que el microscópico, ¿ok? Me voy a nivel de electrones y protones, así, nivel subatómico, voy a tener una visión nanoscópica, ¿ok? Y ahí sí ya no voy a observar a la materia de forma continua. ¿Cómo la voy a encontrar? Profe, si acá arriba era continua, ¿cómo es abajo? Discontinua. ¿Ok? Voy a observar a la materia, a la materia de una forma discontinua, mira. Formado por partículas, ¿ves? Y de entre partícula y partícula hay espacios vacíos. ¿Te das cuenta o no? Ahí están los espacios vacíos, mira, los estoy pintando con azulito. Estos espacios vacíos hacen de que la materia, a nivel nanoscópico, sea como, ¿continuo o discontinuo? Discontinuo. Ya, estos espacios vacíos hacen de que la materia sea discontinuo. Evidentemente, pues, esos son átomos, son electrones, protones, iones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien, muchachos? Entonces, otra vez, visión macroscópica, la materia es continua. Visión no microa, sino nanoscópica, mucho más pequeño que la microscópica, la materia es discontinua. Discontinuo. Por eso es que hace rato te dije que la materia era energía altamente concentrada o era un conglomerado de partículas. Vamos a poner por aquí, ¿ya? Discontinuo. ¿Qué quiere decir discontinuo? Un conglomerado de partículas. Conglomerado, ¿no? Ahí está, estás viendo, ¿no? Estás viendo aquí el conglomerado de partículas. Esa es la materia, esa es la materia, amiguito. Un conglomerado de partículas, obviamente, evidentemente, observándolo desde el nivel nanoscópico. Ya está. Ahora, antes de seguir avanzando con el tema, tenemos que reconocer, tenemos que reconocer algunos conceptos. ¿Bien? Algunos conceptos. ¿Cuál, por ejemplo? Tenemos que saber la diferencia, tenemos que aprender a diferenciar entre masa y peso. ¿Ok? Tenemos que aprender a diferenciar entre masa y peso. Entonces, ¿qué cosa será la masa? ¿Y qué cosa será el peso? La clásica pregunta que yo hago en el salón de clases es el siguiente. Y quiero que tú también lo respondas. Tú, amigo preuniversitario, tu amigo escolar que estás mirando este video, tu amigo seguidor de Mediciencias que estás viendo este video, dime, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Estoy escuchándote, ¿ah? Estoy escuchándote. ¿Cuánto pesas? Ya está. Ahora sí. Entonces, si pesas lo que me has dicho, ¿cuánto es tu masa? ¿Cuál es tu masa? ¿Me entiendes? A ver, ¿lo hiciste? Vamos a comprobar si lo que has dicho es correcto. A ver, vamos a ver. La masa, niños. La masa. Tienes que saber qué cosa es la masa. La masa es la cantidad de materia. ¿Ok? La masa es la cantidad de materia. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Ok? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Además, ¿qué tienes que saber acerca de la masa? Que no varía. La masa no va a variar. O sea, si tú tienes acá una cantidad de materia. Si tú te vas a, no sé, a una parte muy alta, la cantidad de materia va a ser la misma. Si tú te vas a la luna, la cantidad de materia va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, la masa es la cantidad de materia y además no varía. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí para que puedas ver. La masa no varía, muchachos. La masa no varía. ¿Bien? Además, ¿cuál es la unidad de medida de la masa? Tienes que saber cuál es la unidad de medida de la masa. La unidad de medida de la masa es el kilogramo. ¿Bien? El kilogramo. Ponemos por aquí. No varía, obviamente, de un lugar a otro. ¿No? ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que si estás aquí en la Tierra tienes una masa tanto y si te vas a la luna vas a tener la misma masa? No varía de un lugar a otro. ¿No? Acá me confundí. Borramos aquí. Con la super mota, ¿no? ¿Sabes? Traído por delfines. Ahí está. De un lugar a otro. Muy bien. Entonces, se mide en kilogramos. Entonces, ponemos aquí la unidad de la masa. Unidad de masa, ¿cuál es? El kilogramo. Entonces, entonces, si tú me respondiste, si tú me respondiste, profe, yo te dije, ¿no? ¿Cuánto pesas? Y tú me dices, profe, yo peso 60 kilos. Entonces, ¿estabas equivocado o estabas correcta o estabas de la manera correcta? Obviamente, estabas equivocado, pues. Porque yo te he preguntado, ¿cuál es tu peso? Y tú me has dado, tú me has dado tu masa. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, a ver. La masa puede ser, pues, por ejemplo, no sé, 60 kilos, ¿no? 60 kilogramos, por ejemplo. Este es el ejemplo. El ejemplo es el 60 kilogramos. Entonces, ¿cuál es tu masa? 60 kilogramos. Pero, ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso? Ah, profe, a ver, ¿qué hacemos si me piden el peso? El peso, ¿ok? Es la fuerza, ¿ya? El peso es la fuerza. Es la fuerza. Con que la gravedad actúa sobre la masa. Con que la gravedad de la Tierra, obviamente, tú conoces ya la gravedad. La gravedad actúa sobre la masa, ¿bien? La gravedad actúa sobre la masa. Entonces, ¿cuál va a ser la unidad del peso? La unidad del peso, ponemos aquí, unidad es el señor, el señor Newton. La unidad es el Newton. Además, tienes que saber que la unidad varía, perdón, el peso varía de un lugar a otro, ¿ok? Tienes que saber eso. Varía de un lugar, de un lugar a otro. Por ejemplo, si tú estás aquí, en Tierra, estás en la Tierra, estás en la Tierra, y tu peso es 600 Newton, perfecto. Cuando te vayas a la Luna, tu peso ya no va a ser 600 Newton. ¿Sabes por qué? Porque, ¿a qué dice acá? Es la fuerza con que la gravedad actúa sobre la masa. Y podemos incluso poner una formulita, mira, de color verdecito, ¿ya? Podemos poner que, podemos poner que el Newton es igual a qué? A la fuerza, perdón, 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 al peso, a la masa, ¿no? A la masa, a la masa por la gravedad. Eso es el peso, muchachos. Vamos a poner acá, ¿es igual a quién? Al peso, ¿ok? El peso, ponemos así, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si la gravedad varía, ¿qué varía? El peso, pero recuerda que la masa siempre es constante, ¿ok? Entonces, ¿de quién depende el peso? De la gravedad. Por ejemplo, dicen, ¿no? Que en la Luna, la gravedad es la sexta parte de la que tenemos ahora. Ahora, entonces, si tú acá pesas 600 Newton, ¿cuánto pesarás en la Luna? 100 Newton, ¿me entiendes? Entonces, ¿el peso ha variado o no ha variado? Claro que sí ha variado, pues. Entonces, ¿el peso varía? Sí varía. ¿La masa varía? No varía. ¿Cuál es la unidad de la masa? Kilogramos. ¿Cuál es la unidad del peso? Newton. Entonces, ¿qué me debiste haber dicho tú? Cuando yo te pregunté, ¿cuánto pesas? Tú me tuviste que haber dicho, profe, yo peso. Pensabas en tu masa y lo multiplicabas por 9,8. ¿Ok? O por 10 ya. De forma práctica, por 10. Entonces, si tú pesabas 60 kilos, lo multiplicabas por 10, 600 Newton. Entonces, me tenías que decir, ah, profe, yo peso 600 Newton. ¿Me entiendes? Ya está. Entonces, no hay que confundir masa con peso. Masa no varía, peso sí varía. Unidad de la masa a kilogramos, unidad del peso, Newton. Y además, el peso es igual a la masa por la gravedad y depende netamente de la gravedad. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Ya está. Vamos con la clasificación. Podemos clasificar a la materia también. Mira. La podemos clasificar en dos cositas. ¿En qué, profe? La podemos clasificar en sustancia pura y la podemos clasificar en mezcla. ¿Ok? La clasificamos en sustancia pura y en mezcla. Ya está. Ahora, la sustancia pura la puedo seguir subclasificando. Lo puedo dividir en dos incluso, mira. En elementos y en compuestos. Bien. Y la mezcla la puedo dividir en homogénea y en heterogénea. Ya está, muchachos. Eh, profe, hablemos de sustancia pura. Muy bien, hablemos de sustancia pura. Bueno, la sustancia pura, ¿no? Se divide en dos elementos y compuestos. Hablemos de elementos. Profe, ¿qué cosas son los elementos? ¿Conoces la tabla periódica? Por acá tenía una tabla periódica. Bueno, acá hay un librito. Vamos a buscar, vamos a ver si aquí está la tabla periódica. Sí está la tabla periódica, de hecho, ¿no? Pero por si no conoces, ¿no? Por si no lo conocías, esto de aquí es la tabla periódica. Mira, te lo presento. Seguramente lo has visto. A ver, a ver, se ve, se ve, se ve. Ajá, ahí. Seguramente lo has visto en tu colegio, ¿no? O de repente ya lo has visto en la academia. Esto es la tabla periódica. De hecho, ¿qué lo has visto en el colegio? Entonces, la tabla periódica, ¿qué contiene? Contiene a los elementos químicos. Y justamente, ¿de quién estamos hablando? De los elementos. Entonces, vamos a decir, los elementos son, ¿no? Son los que están en la tabla periódica, ¿bien? Los elementos son los que están en la tabla periódica. Ahí está, la tabla periódica. Pero acá hay un pequeño detalle. Seguramente, tú también estás en el curso de biología. Y en el curso de biología, cuando hablamos del primer tema, hablamos acerca de niveles de organización de la materia viva. Muy bien. Y ahí hablamos de un nivel, de un primer nivel conocido como el nivel atómico. ¿Bien? Y te decía, el nivel atómico está formado solamente por átomos. Ya está. Y luego del nivel atómico seguí el nivel molecular. Y te dije, el nivel molecular está formado por el conjunto de átomos. ¿Ya? Entonces, cuando poníamos esto, por ejemplo, ¿qué cosa era? ¿Átomo o molécula? Tú me dirás, ¿no? Profe, pero si esto de acá tiene el 2, quiere decir que hay dos oxígenos unidos. Por lo tanto, es un conjunto de átomos. Entonces, es un nivel molecular. Sí. Pero eso es en biología. Bienvenido al curso de química, campeón. Ahora estás en química, las cosas cambian. ¿Ok? Si tú no estás en el curso de biología, olvida lo que te dije. ¿Bien? Olvídalo, olvídalo. Pero si estás en el curso de biología, hay que tener un cuidadito ahí. Pero lo vamos a poner aquí. Son los elementos que están en la tabla periódica. Y además, pueden ser monoatómicos. ¿Ok? Monoatómicos. ¿Cómo quién? Como el se me ocurre, se me ocurre, no sé, pues, el oxígeno, el nitrógeno monotómico, el calcio, ¿no? Lo que quieras, el mercurio. Acá estamos en química. Ya no importa si pertenece a los seres vivos o no. Mercurio, el plomo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien, muchachos? Ahora, niños, seguramente, como estamos en el primer tema de química, no sabes la simbología de los elementos químicos. Muy bien. Tarea, ¿ya? Tarea para la próxima clase. Aprenderse, al menos, los más conocidos símbolos de la tabla periódica. No te estoy pidiendo que te aprendas la tabla periódica. ¿Qué, profe, no lo vamos a aprender? Sí lo vamos a aprender. Pero no ahora. ¿Ok? Cuando lleguemos a tabla periódica, al tema, va a ser de forma obligatoria aprenderse la tabla periódica. ¿Por qué? Porque va a venir en el examen. ¿Bien? En este momento, no. En este momento, lo único que quiero, o que pido, que busco, es que al menos te sepas la simbología y el nombre de algunos elementos químicos. ¿Bien? Ya está. Pero también tenemos a los diatómicos. A los diatómicos, mira. Profe, pero no era que el conjunto de átomos me daba moléculas. Eso es en biología. Ya no estamos en biología. Estamos en química. Entonces, se le dice sustancia pura elemental. Sustancia pura elemental a los que están conformados por un solo átomo o por átomos del mismo elemento. ¿Ok? O está formado por varios, por un solo átomo o por átomos del mismo elemento. Ya está. Entonces, ahora tenemos que hablar acerca de un fenómeno, ¿bien? Que ocurre entre los elementos químicos. O que ocurre en los elementos químicos, generalmente. ¿Ya? ¿Cómo se llama este fenómeno? Se le va a conocer como alotropía. ¿Y en qué consiste la alotropía? La alotropía, o no, la alotropía, el fenómeno de la alotropía consiste en que en las diversas distribuciones, o sea, las distintas formas de organización que va a tener un solo átomo, ¿ok? En el mismo estado físico. ¿Qué es eso, profe? No entiendo. Ya. A ver. Vamos a ponerlo de una manera más sencilla. La alotropía son las diferentes presentaciones para un mismo átomo, ¿ok? Ponemos aquí entonces. La alotropía son las diferentes presentaciones o disposiciones, ¿ok? Presentaciones para un mismo átomo. Presentaciones para un mismo átomo. Ya está. Para un mismo átomo. Y ahora, estas diferentes, cada vez que, de hoy en adelante, cada vez que digamos átomo, vamos a poner arroba, ¿ya? Porque átomo es muy largo. Ponemos aquí entonces. Arroba es igual átomo. Estamos poniendo una nomenclatura. De ahora en adelante vamos a usar eso. Arroba significa átomo. Entonces, diferentes presentaciones para un mismo átomo. Estas diferentes presentaciones para un mismo átomo, en el mismo estado físico, me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar diferentes, diferentes propiedades, diferentes características, ¿ok? A ver, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a suponer que tú, en este momento, pues, ¿no? Vamos a suponer que estás echado, estás sentado, perdón. Estás sentado en una, en tu mesita ahí de estudio. Estás sentadito, mirando este video. Ya está. Ahora, porque así debe ser. No, no, no es que, profe, estoy echado en mi cama. No, no, no. Tienes que estar sentado, porque tienes que tomarte las cosas en serio. Siéntate con tu libro ahí, con tu cuaderno, con todas las cosas necesarias, con tu cuaderno exclusivo para copiar el curso virtual, para poder aprender, pues, muchachos. Ya no te estés estafando solo, ¿ah? Por favor, por favor. Entonces, entonces, tú, en este caso, vas a ser el elemento químico. Tú eres un elemento químico, ¿bien? Tú eres un elemento químico. Entonces, estás sentadito. En esa disposición en la cual te encuentras tú, tienes ciertas propiedades. ¿Bien? Tienes ciertas propiedades. Ya está. Pero, ¿qué sucede si tú mismo, en este momento, te vas a tu cuarto y te echas? Estás echado. Sigue siendo tú, pero, como estás echado, ya tienes otra disposición, otra presentación. Ahora tienes otras características, otras cualidades, otras propiedades. ¿Me entiendes? Ahora, no sé, ahora te paras. Ya no estás sentado ni echado. Ahora estás parado. Ahora tienes otra disposición. Entonces, esta otra disposición que tienes, siendo tú mismo, el elemento no ha cambiado, ¿ah? Sigue siendo el mismo elemento. Esa diferente disposición que tú tienes, te va a dar diferentes propiedades. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando del mismo elemento, si te das cuenta. Solamente que ordenado de diferentes maneras. ¿Ok? Tú primero estabas sentadito, unas características. Te echaste, otras características. Te paraste, otras características. Caminas, otras características. Pero, ¿te das cuenta que sigues siendo tú? Eso es alotropía. ¿Me entiendes? Facilito, ¿no? Eso es alotropía. Por ejemplo, tengo alotropía, o va a existir alotropía en quién? En los clásicos, en el carbono, ¿no? En el oxígeno, por ejemplo, en el fósforo y en el azufre. Esto que acabo de poner aquí, niños, esto que acabo de poner acá, son los símbolos de los elementos químicos. C de carbono o de oxígeno, P de, bueno, P de no, no, en español no funciona, pero es fósforo, ¿ok? P de fósforo, el P es el símbolo del fósforo y el S es el símbolo del azufre, ¿ok? Del azufre. Ya está. Profe, ¿qué alotropo tiene el carbono? El carbono va a tener diferentes presentaciones, ¿ok? Va a tener diferentes presentaciones. Por ejemplo, va a tener una presentación conocida como grafito, ¿ok? Como grafito. Profe, ¿dónde encuentro el grafito? El grafito lo vas a encontrar, uy, no tengo en este momento, pero bueno. El grafito lo vas, acá está. El grafito, este es mi pack, este es mi pack para hacer las hierbas. El grafito lo vas a encontrar, por ejemplo, en los lápices, ¿ok? Acá tengo un lápiz, tú seguramente también tienes un lápiz en tu casita. Esta punta que pinta, obviamente, esto está hecho de qué? De grafito. ¿Y qué es el grafito? El grafito es carbono. Entonces, esto que está acá es carbono. Y tú sabes, ¿esto es duro o es frágil? Es frágil, sí o no, porque yo lo hago así y se rompió. ¿Me entiendes? Entonces, el grafito es una presentación del carbono de manera, o una disposición del carbono que lo va a hacer frágil. Pero también tengo otra cosa, mira, otro alótropo. ¿Cuál? El diamante. El diamante, mira. ¿Quieres ver un diamante? Ya mira, te enseño. No, mentira. El diamante, el diamante es una presentación del carbono. Pero, ¿sabes qué? El diamante es una sustancia recontra, recontra, recontra dura. ¿Qué significa duro? ¿Qué significa la dureza? ¿Qué significa la dureza? A ver, ¿sabes qué? Seguramente estás pensando, profe, la dureza es cuando se cae y no se rompe. No, no. Esa no es dureza. ¿Qué es la dureza? La dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado. Si yo quiero rayar un cuerpo, por ejemplo, quiero rayar un vidrio, agarro un clavo y con fuerza los rayos, ¿sí o no? Seguramente has escuchado ese sonidito en la oreja que te han puesto así, se te escarapelado el cuerpo. Ya. Eso es rayar. Eso es dureza. Sin embargo, el diamante no se puede rayar. O sea que es una sustancia recontra, recontra dura. Para yo poder rayar un diamante necesito de otro diamante para recién poder rayar. Porque con ninguna otra sustancia voy a poder rayar un diamante. ¿Ya? Ahora tienes que saber también que el diamante ha sido formado por la naturaleza a muchas presiones. Volcanes, generalmente cerca a los volcanes, porque sabes que los volcanes no es producto de la subducción de placas tectónicas, ¿ok? Entonces, o el choque de las placas tectónicas. Entonces, en ese espacio hay mucha, mucha presión. Entonces, es ahí donde se va a formar justamente el diamante. ¿Bien? Pero sigue siendo carbono. Además, el diamante es cristalino. En cambio, el grafito, ¿cómo es? Oscuro. Obviamente tiene un brillo metálico, ¿no? ¿Has visto que el lápiz tiene un pequeño brillo? Y a eso se le conoce como brillo metálico. Profe, tengo otro, claro. Por ejemplo, tengo el fullereno, mira. Fullereno, ¿no? Fullereno. Fullereno. Nanotubos. ¿Ok? Nanotubos. Nanospuma. ¿Ok? Nanospuma. Profe, ¿y eso dónde lo encuentro? Eso lo voy a encontrar en toda la industria electrónica, muchachos. Para poder producir televisores, para poder, ¿no? Obviamente pantallas planas, para poder producir celulares, para poder producir cualquier objeto de manera de industria electrónica, ¿no? ¿Me entiendes, no? Voy a utilizar estos derivados del carbono, estos alótropos del carbón. ¿Bien? Ya está. Profe, ¿y el oxígeno tiene alótropos? Tiene alótropos, tiene el fenómeno de alotropía, claro. ¿Te acuerdas que te dije que en elementos habían los monotómicos y los diatómicos? Ya. Si es que yo tengo este oxígeno monoatómico, este oxígeno monoatómico, este de aquí, va a ser alótropo con este de aquí. Y este de aquí va a ser alótropo con este de aquí, mira. ¿Cómo se llama esto? Se llama oxígeno, oxígeno mono, monoatómico. ¿Cómo se llama esto? Oxígeno, oxígeno diatómico. Ya está. ¿Y este cómo se llama? Se llama, ¿qué oxígeno triatómico? No, ya no, pues. Bueno, sí, ¿no? Pero se le conoce como ozono. Ahora, el oxígeno monoatómico, muchachos, es un átomo recontra inestable. Tienes que saber de este momento que los átomos cuando están solitos son inestables. En cambio, cuando están en parejitas, ya se vuelven estables, ¿ok? Entonces, este oxígeno además es venenoso. Es venenoso. Si tú lo respiras, simple y sencillamente no la cuentas, ¿bien? En cambio, este oxígeno es vital. Este oxígeno de aquí es recontra vital para la vida en el planeta. Y este oxígeno de acá, el O3, que conoció también como ozono, es un tipo de, ¿no? Es un al otro porque nos va a proteger de las radiaciones ultravioletas provenientes del sol. ¿Sabes? ¿Conocen la capa de ozono? Ya. La capa de ozono está formada, ¿por qué? Por ozono. ¿Bien, muchachos? Ya está. Obviamente, esta capa de ozono se destruye, ¿no? Este átomo se destruye, esta molécula de tres se destruye debido a la presencia de clorofluocogonado. Bueno, eso es, este, contaminación ambiental. ¿Lo vamos a hacer, profe? Sí, de repente creo que no, ¿no? Pero bueno, ya te lo mencionaré por ahí. Esto es. Ahí están los alótropos del carbono. Vamos con los alótropos del fósforo. Cuando hablo del fósforo, voy a tener dos tipos de fósforo, mira. Voy a tener al fósforo, fósforo blanco, ¿ok? Y voy a tener al fósforo, al fósforo rojo. Son distintas presentaciones del fósforo. Uno de ellos es recontrairritante para el organismo. Y el otro no, ¿bien? Además, tienes que saber la disposición espacial de sus átomos y todo ello. De sus electrones, ¿no? De su configuración espacial. Y el S, profe, el azufre. Cuando hable de azufre, voy a tener dos tipos. El azufre rómbico, ya, vamos a poner acá. Es por su disposición espacial, pues, ¿no? El azufre rómbico, ya está. El azufre rómbico y el otro azufre, ¿no? Recuerda, recuerda que es la disposición espacial que va a tener el elemento, ¿ok? Azufre monoclínico, se le conoce, ¿ah? Ahí está. Dos tipos de azufre. Azufre rómbico y azufre monoclínico. Ya está. Esos son los salótropos, muchachos. Las diferentes presentaciones, las diferentes presentaciones, ¿qué va a tener? ¿Quién? Que va a tener un mismo elemento en el mismo estado físico. ¿Y eso qué le va a proveer? Le va a proveer diferentes, ¿qué? Propiedades, ¿bien? Otra vez, azufre monoclínico. No me alcanzo el espacio. Profe, bien, esos son los elementos, ¿sí? ¿Y qué son los compuestos? Bueno, los compuestos, presta mucha atención aquí. Los compuestos es la que, la unión, mira, la unión de átomos, de átomos diferentes. ¡Ah! Entonces, esto ya no me funciona. ¿Cómo es, cómo son los átomos aquí? Son iguales. Por lo tanto, estos átomos iguales no pueden estar catalogados dentro de compuesto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los compuestos es la unión de qué? De átomos diferentes. Por ejemplo, por ejemplo, ¿tengo a quién? Tengo al metano. Por ejemplo, voy a tener al agua. Voy a tener al ácido clorhídrico. Lo ponemos por aquí, ¿ya? El más fácil. H2O. Sé que su nombre comercial, su nombre de batalla, ¿no? Su nombre en el mundo de Lampa es agua. Pero, ¿cuál es su nombre químico? Su nombre químico es protóxido. Protóxido de hidrógeno, muchachos. ¿Ok? Protóxido de hidrógeno. Alias, alias, ¿no? Alias agua. Muy bien. Se me ocurre, tengo esto de aquí. ¿Cómo se llama? Mira, son átomos diferentes, ¿ah? Es la unión de qué? De hidrógeno con cloro. Esto de acá es la simbología del cloro. Esto es la fórmula de quién? Bien, del ácido. ¿Ácido qué? Ácido clorhídrico. Ah, pero ¿sabes qué? Para que sea ácido clorhídrico, tenemos acá que poner que esté en un medio acuoso. ¿Ok? Porque si no, se llamaría cloruro de hidrógeno. Ya lo vamos a ver en nomenclatura. Tranquilo, tranquilo. Tú créeme nomás, ¿ya? Ácido clorhídrico. Ya está. Tengo este de aquí, mira. H2SO4. ¿Qué es H? Hidrógeno. ¿Qué es S? Azufre. ¿Qué es O? Oxígeno. ¿Qué fórmula es esta? La del ácido sulfúrico. Ya está. Del ácido sulfúrico. ¿Qué cosa es esto, profe? CH4. ¿Qué cosa es el CH4? Evidentemente es el metano. Ya está. Si te das cuenta, estamos uniendo átomos diferentes, ¿no? Porque si yo pusiera esto de acá ya no sería un compuesto. ¿Qué sería? Un elemento. Muy bien. Una sustancia. No, elemento no. Una sustancia elemental. ¿Ok? Elementos son estos de aquí. Pero, ¿qué cosa es esto? Ya no vendría a ser elemento, sino vendría a ser sustancia elemental. Por favor, tienes que tenerlo claro. Sustancia elemental. ¿Se te ocurre otra formulita? Bueno, hay varias formulitas, ¿no? Por ejemplo, tengo esta. A ver. Vamos a ponerla acá. Al OH3. Profe, ¿qué es eso, ah? Esto de aquí, ¿qué cosa es? Esto es el hidróxido de... ¿No? Muy bien. El hidróxido. El hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio. Recuerda que este AL, AL es aluminio. Y este OH es, ¿qué cosa? Es el grupo hidróxilo, ¿no? Del hidróxido. Ya está. Hidróxido de aluminio. Muy bien, muchachos. Bueno, ponemos por aquí otro elemento, otro compuesto. Ponemos aquí tu compuesto. Feo. ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Qué es? ¿Monóxido de hierro, sí o no? Claro. ¿Ok? Monóxido de hierro. O en otras palabras, pues ponemos óxido ferroso, ¿no? Bueno, y esa es nomenclatura, muchachos. Esa es nomenclatura.